Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Saludar al Presidente del Senado, Guido Girardi, al Señor Ministro de Salud, Jaime Malanich, al Señor Director para Chile de la Organización Panamericana de la Salud, la OPDF, don José Antonio Pagués, al Señor Director del Instituto de Salud Pública de Finlandia, don P. Kapushka, quien dictará la conferencia inaugural, y a todos los invitados extranjeros que nos van a ilustrar con sus exposiciones en estos días. Saludar a senadores y diputados de distintos países de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, que nos acompañan en este seminario. A los senadores y diputados chilenos, a los señores alcaldes, a los conferencistas, a los invitados extranjeros, a los invitados nacionales y a todos ustedes. Agradecerles su presencia esta mañana acá y que demuestra que cuando en el marco de los 200 años del Congreso Nacional de nuestro Bicentenario y planificamos con el Senador Girardi y ambas cámaras poder realizar un conjunto de tres seminarios de alto nivel que permitieran convocar a la comunidad nacional a reflexionar sobre temas trascendentales es, creo yo, la más clara expresión de un Congreso que quiere abrir las puertas a la participación ciudadana, que quiere escuchar opiniones y que no se refugia ni se cierra entre cuatro murallas a legislar sobre el futuro del país, sino que abre sus fronteras por una mirada más amplia. Y por eso el primer seminario en el marco del Bicentenario fue el 4 y 5 de julio, donde nos planteamos como tema el desarrollo integral, cómo un país que aspira a ser un país desarrollado debe también tener una mirada más allá de lo económico, sino que también del punto de vista cultural, del punto de vista social, la visión y la mirada integradora, y lo inauguramos y lo realizamos en este mismo lugar con la conferencia central del expresidente del Brasil, Lula da Silva, y que fue un éxito. Hoy día estamos con ustedes para enfrentar otro tema, que es el tema de la obesidad, de las enfermedades no transmisibles, que nos pareció junto al senador Girardi un tema relevante del punto de vista de salud pública y también del punto de vista de una sociedad que aspira a ser un país desarrollado con las inequidades y con las cifras que ya hemos conocido. Y a final de año les anunciamos, los invitamos desde ya, vamos a realizar el tercer seminario en el marco de las celebraciones del Bicentenario del Congreso Nacional, los días 1 y 2 de diciembre, que es la mirada de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país. Nos hemos planteado como Congreso Nacional también tener una mirada a futuro, escuchar la opinión y la visión del mundo científico, del mundo de la tecnología, porque un Parlamento que toma decisiones sin escuchar el mundo de la ciencia y la tecnología es un Parlamento que toma decisiones quizás a ciegas sobre el devenir que el futuro nos depara. Así que en ese marco es que quiero hoy día inaugurar este Congreso, esta cumbre del Caribe y de América para tener esta mirada sobre el tema de este problema acuciante de salud pública que afecta a Chile y que afecta al mundo. Contamos con la presencia de autoridades en la materia de la prevención y la lucha contra la obesidad de renombre y de importancia mundial, como también de autoridades políticas, de organismos internacionales especializadas y que duda cabe del compromiso y la presencia del Ministerio de Salud y de otras autoridades del gobierno que están preocupadas por el tema de la nutrición. También están aquí empresarios, profesionales de la gastronomía, pensadores sociales, estudiantes y comunidad organizada que también quiere poner su aporte a este tema acuciante. Entregan entonces la mirada científica y médica sobre este gran problema de salud pública, pero también vamos a ver los testimonios en varios sentidos de que se trata de un problema cultural en el más amplio sentido del término, que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con las estrategias comunicacionales, con la educación, con el marketing alimentario y de varias otras dimensiones que no están necesariamente cubiertas desde el punto de vista de la mirada de la ciencia médica. La obesidad es hoy un problema de salud pública a nivel mundial. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la obesidad y el sobrepeso han alcanzado las características de epidemia mundial, afectando a países tanto de altos como de bajos ingresos y reduciendo la calidad de vida, la longevidad y la productividad de las personas. Las enfermedades asociadas a la obesidad, tales como la diabetes, las enfermedades coronarias, el cáncer o la osteoartritis, caracterizadas como enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas a una alta mortalidad, significan para todos los países fuertes costos para los sistemas de salud y en pérdida importante de productividad, por mencionar algunos de los más directos. Revisando algunas cifras para este seminario, muestran que, mientras los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que Chile tiene el alto honor de formar parte junto a México como país no europeo en parte de ella, develan que la obesidad se eleva al 16% y el sobrepeso al 50% en adultos. En Chile, en cambio, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, la obesidad y la obesidad mórbida llegan al 27,4% en tanto que el sobrepeso alcanza prácticamente al 40%. En este sentido, las estrategias para abordar el problema de la obesidad y el sobrepeso van desde la promoción de actividades saludables, entre las cuales se enmarca el comer sano y la realización de actividad física, hasta la cirugía en el caso que estas estrategias no tengan los resultados esperados. Justamente reconociendo que la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física representan una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz que reduzca sustancialmente la mortalidad y la carga de morbilidades mundiales, es que la Organización Mundial de la Salud adoptó en el año 2004 la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Por otro lado, según el mapa de las enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, entre los factores de riesgo metabólico asociados a la prevalencia de las enfermedades mencionadas que más se han incrementado en los últimos 30 años están el sobrepeso, la obesidad y la hipoglicemia. Así entonces es que las políticas públicas nutricionales se orientan a reducir el peso corporal y el riesgo de la diabetes. La industria alimentaria que duda cabe tiene una enorme responsabilidad en este tema. La posibilidad de reformular los alimentos procesados ha sido vislumbrada como una vía de solución y la transparencia de la información que provee en el consumidor rompiendo la simetría respecto al aspecto que aborda la legislación relativa al etiquetado de alimentos que ya hacía mención el senador Girardi resulta crucial. Tienen que decirnos de manera clara qué compramos y el riesgo que compremos al hacerlo. Entonces desde la noción de la responsabilidad social empresarial también le cabe a la industria un rol determinante al igual que las demás industrias del sector. Dado los últimos índices de obesidad en la población a nivel mundial también la OMS sugiere el etiquetado nutricional como una de las medidas recomendadas para educar y orientar a la población en la selección de los alimentos saludables. En este sentido nuestro país ha dado un importante paso al aprobar hace algunos meses un proyecto de ley que regula este etiquetado procurando por ejemplo que éste posea la información detallada del producto que se le está entregando al consumidor. Cuando hablamos de complejidad multidimensional del problema y de los pasos hacia una solución nos referimos también a las determinantes sociales y culturales que son las variables explicativas de este fenómeno. Se plasman en lo que los psicólogos y los estudiosos del comportamiento del consumidor han rotulado como estilo de vida. En esta materia cabe señalar dos aspectos a nuestro juicio determinante la dieta y el sedentarismo. En relación a la dieta en esta parte del mundo quizás baste con volver a nuestra condición intercultural tanto la dieta mediterránea como la dieta de los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos para una alimentación más sana. Nuestro sedentarismo y el consiguiente déficit de actividad física está vinculado a la centralidad del llamado consumo de las pantallas así como muchas veces a la ausencia de infraestructura de educación y espacios públicos para estas prácticas. Justamente un ejemplo crítico de esto es la obesidad infantil como una tendencia creciente a nivel global. A la ausencia de contenidos curriculares asociados a la alimentación sana se une en muchos casos la práctica de los padres que dado el escaso tiempo disponible por su ritmo de trabajo recurren a alimentos chatarra para la colación de sus hijos en el colegio. A nivel internacional una de las experiencias más destacadas y aprovechamos que está aquí el destacado ex ministro de ese país Don Peca Pushka es la del proyecto North Carelia en Finlandia que se inició en 1972 y que tras 30 años desde su implementación permitió fíjense bajar el riesgo cardiovascular en 80% y el del cáncer en un 65% en ese país. El doctor Pushka lideró el proyecto North Carelia que buscaba rebajar la mortalidad cardiovascular de una localidad del este de Finlandia denominada justamente North Carelia para ello desarrolló un completo programa de intervención. Los componentes básicos de la estrategia dicen relación con, en primer lugar incentivar la ingesta de alimentos bajos en sal azúcar y grasas se rebajó el costo de los alimentos como las frutas las verduras los legumbres los lácteos descremados e incluso se logró que los restaurantes ofrecieran ensaladas gratuitamente motivando así una mejor condición metabólica a través de competencias entre las comunidades por rebajar en el menor tiempo posible los índices de tabaquismo de hipertensión e hipercolesterolemia motivar a la propia comunidad potenciando a los líderes locales personas que dieran testimonio respecto a los cambios alimenticios y la práctica del ejercicio adaptar la producción alimentaria a un estilo saludable dado que North Carelia era productor de leche y mantequilla alimentos no siempre saludables en su visión entera alta en grasa se entregaron facilidades para el cultivo de berries se cambió el giro agroindustrial de esta área geográfica en fin tenemos que mirar esas estrategias entre otras que sustituyeron excelentes resultados y por lo cual se extendió por extender se optó por extender el proyecto hacia otros países y hacia el resto del país otras experiencias exitosas en la comunidad mundial son el ejemplo de Corea del Sur que pese a su fuerte modernización mantuvo una dieta tradicional con algunas adaptaciones derivadas del mayor consumo de carne estas adaptaciones consistieron en una reducción del consumo de aceite vegetal y de arroz principalmente existe a estas alturas creo yo consenso internacional de que la infancia es el grupo de la población que a la vez cuenta con mayor prevalencia relativa y que presenta mejores perspectivas para la acción preventiva en materia de sobrepeso y obesidad en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud señaló que hay 43 millones de menores con este problema en el planeta de los cuales 35 viven en países en desarrollo por ello justamente varios países cuentan con experiencias exitosas de intervención en el ámbito escolar por ejemplo en Inglaterra una exitosa intervención en torno a las colaciones escolares ha conseguido que el consumo de colaciones saludables en las escuelas primarias británicas aumentara en un 44% este último año el caso chileno no escapa a la tendencia internacional de muchos países en vía de desarrollo pensamos que la desnutrición felizmente superada hoy como problema de salud pública a un claro problema que hoy día sí tenemos que es de mala nutrición Chile adhirió en el año 2006 a la ya referida estrategia global contra la obesidad promovida por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud presente en este seminario formulando su propia propuesta de trabajo denominada Ego Chile que busca articular a diversos actores de la sociedad civil esta estrategia a nivel nacional se traduce en la implementación de una estrategia de intervención a través del ciclo vital para la prevención de la malnutrición en exceso asimismo a partir del 2008 nuestro Fondo Nacional de Salud FONASA cuenta con un programa también piloto para cirugía bariátrica en cuanto a las iniciativas del gobierno del presidente Piñera destaca el programa Elige Vivir Sano incentivado por nuestra primera dama Cecilia Morel que va a estar en la tarde hoy día y que busca impulsar la actividad física la vida al aire libre y en familia y una alimentación sana de esta forma este programa ha logrado reunir distintas iniciativas internacionales exitosas con innovaciones nacionales que permiten realizar un trabajo integral y sistematizado contra la mala nutrición es por esto que quisiera esta mañana destacar la labor realizada por nuestra primera dama quien ha puesto especial preocupación en este programa y ha logrado generar un importante avance en esta materia y como todo en políticas públicas hoy más que nunca no basta solamente con el compromiso de los estados las empresas y los medios de comunicación es imprescindible involucrar a la sociedad civil a sus organizaciones y al conjunto de la ciudadanía por eso están hoy día probablemente ustedes acá para asumir un compromiso y un conocimiento mayor por una parte recogiendo sus demandas y apreciaciones no ya en el sentido de los beneficios de las políticas con tinte asistencialista sino como sujetos de derechos como actores protagónicos en dicha perspectiva que duda cabe a la familia le cabe particularmente en esta materia un rol insoslayable es en la casa en el hogar donde se instalan primero las prácticas alimenticias las dinámicas de actividad física donde se puede y debe rendir la batalla contra el sedentarismo en las primeras fases del desarrollo por eso que me alegro que esta mañana también estén aquí directores de colegios y personas que tienen una responsabilidad tan fundamental en la tarea educacional quisiera ahora destacar nuestro rol como legisladores en la prevención de la obesidad y en el sentido de una vida sana durante los 200 años de vida de este congreso se han aprobado importantes leyes que incentivan la vida sana a las personas a mediados de los 60 este congreso tuvo una importante participación en la lucha contra la desnutrición infantil generando una serie de normativas orientadas a la creación de políticas públicas focalizadas en la disminución de este un ejemplo más actual es el rol del congreso en la promoción de la vida sana en la ya mencionada ley que perfecciona y facilita el etiquetado nutricional de los alimentos además comprendiendo la importancia del deporte en las personas el año 2001 este congreso aprobó la ley del deporte la cual vino después a perfeccionar la institucionalidad del instituto nacional del deporte transformándolo más aún hoy día en una subsecretaría de alto rango con una clara política a mediano y largo plazo con plena autonomía y con la misión de aumentar la participación de la población en la actividad física y en la práctica deportiva hemos avanzado el congreso ha cumplido su rol creemos que lo estamos cumpliendo hoy día con este seminario pero que duda cabe que duda cabe que aún falta mucho por avanzar y por hacer quisiera finalizar estas palabras también con una última reflexión creo que como parlamentarios debemos trabajar en la creación de más normas que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos procurando eso sí siempre ese difícil equilibrio de respetar la libertad de las personas en sus elecciones y privilegiando el rol de la familia en la educación saludable de los niños solo así con un conjunto de otras medidas podremos lograr un avance sustentable en esta materia y no crear a veces una imposición legal que si no tiene el debido debate y el consenso fundamental puede transformarse en una ley que genere un cambio artificial en la vida cotidiana de las personas muchas gracias